Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videito más, este día estoy nerviosa Si señor, probablemente hayan visto el título, la miniatura, que vamos a ponernos la vacuna Ya que pues, ya están de 12 años para adelante, ya todos se pueden vacunar No sé si me va a llevar la verni, no lo sé, porque cada cuerpo tiene reacción Así que, quédate al final de este video, no te lo vayas a perder Porque además vamos a ir a hacer otras cosas, no solamente vamos a ir a eso, bicho Así que, si te gustó este video, no olvides de darle like, suscríbete si eres nuevo y dentro video Créeme que voy tan nerviosa, ¿cuál es la que está pegando fuerte? La Delta La Delta y la Moderna, ¿verdad? Ah no, la Delta es la variante, no, no sé Bueno, la Moderna creo que nos están diciendo que está, uy, cuidado, bicho Que está perrilla, bicho, no lo sé Ojalá que, si ven que nos hemos, este, ausentado por unos cuantos días Es porque la doblamos Bueno, no es que nos vayamos a morir, sino que en la forma que la reacción Nos pegó fuerte Nos pegó fuerte, porque acá viejita así le pegó fuerte, ¿vale? Ya tomamos que una huina sol Ya nos tomamos una huina sol, o sea, una seta de huina sol Para no sentir tan, tan, el verga sol tan fuerte Porque obviamente, pues, no va porque su papá no le dio calentura Ajá Nada Vamos a ver a ver, vamos a ver, vamos a ver nosotros Pero cada cuerpo es diferente, así que ahorita vamos a la unidad de salud Que está por el lado ¿Dónde está? Por la UTF Por la UTF, aquí están Ya les vamos a mostrar, si ustedes son zonas, ven Les vamos a mostrar el lado de la UTF ¡Vamos a ver! Dicen que no se puede grabar Como siempre, ya saben, maña, de El Salvador Que no te van a grabar, pero ni en tu casa Ay, Dios, hay falta que no Pero vamos a grabar así como despacito, así bien al suave No lo vamos a pasar como lo queríamos Ajá, entonces ya no va a salir como lo queríamos hacer Así que va a ser menos, más corto Va a ser más corto Claro, van a... No esperaba que iba a estar tan lleno Hay bastante gente Bueno, yo como ya todo el mundo se puede venir a vacunar Pues ya... Pero eso sí, si uno pierde la cita Como que ya cuesta más Entonces, imagínate, nosotros desde cuando? Como 15 días antes, va? Sí, más de 15 días Nos tocó esperarnos para venirnos a poner la vacuna Entonces no la teníamos que perder Siempre tenemos que estar ahí Siempre pendiente que no se nos olvidara la hora Pero sí, hay mucha gente A ver si nos dejan grabar adentro Ojalá, si no puedo grabar adentro Pues lo siento, sorry por ustedes No me van a ver a turjar la cara Porque ya cuando te ven grabando Como que ya te tienen más del culito Al día como que ya más tripeado Entonces vamos a hacer lo posible por ustedes No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no yo sé que grabé mal estaba súper nerviosa y creo que yo no sé cómo salió esta toma pero estamos grabando aquí está la muchacha la moderna esta vacuna es una que tiene nivel internacional así está va a esperar el momento para la observación yo te voy a decir que en el momento te vas a retirar te deberías haber comido más depende también de su estado de su salud un sanguichito nos comimos ahorita lo preferible es que coman bien pero ahorita podemos ir a comer podemos ir a comer no hay problema pero van a estar en observación pero por lo menos un sanguichito van a esperar de 10 a 15 minutos para que nosotros nos podamos ah ok cualquier cosa si sienten algo nos avisan ah ok ok vamos gracias vamos a ir allá bueno ya seguimos disculpen si esta toma salió tan horrible me quita toda la gente vamos a ir para allá y créeme que me está temblando tanto la mano yo te voy a ayudar a guardar la escartilla va aquí están la escartilla a ver hoy nos tocó la primer dosis cuando nos dieron ah aquí está el 30 de agosto nos toca la otra dosis que es la segunda 28 días así que mi Luisito a ver que si no nos da la palidad o crees es que miren no desayuna bueno solo nos tomamos una taza de café creo yo y este como siempre nos agarra la tarde va Luis me decimos mal de mayo ahí está miren yo aparte es el pelo me decías y yo medio me lo quitaba no pero bien me decías yo me faltaba bien el pelo así que miren estamos ya con la vacuna yo ahorita estoy en modo chaqueteto estamos iniciados ahorita del curso así que continuamos miren Stephanie lo que siento ahorita solo es un poquito dolor de brazos un poquito ahorita estamos en observación si o que si estamos en observación como 15 minutos nos van a dar si uno no se siente mal pero nosotros no habíamos almorzado nos tocó que atravesarnos un sándwich que aquí lo llevo en medio de la fila en medio de la fila yo aquí todavía lo llevo a trabar un pedazo de lechuga entonces pues tuvimos que comer algo para que no nos vaya a caer el talegazo porque ya habían dicho de que varias personas no habían comido y no habían dicho nada entonces en el momento de que de la reacción pues caían de vergazo y todo pero ahorita yo solamente siento el dolor en el brazo no sé pero ya vamos a ir a almorzar algo mejor para no sentirnos tan hecho pijan yo ahorita si si vaya nos pueden mandar el chorizo yo ya me puedo ir dicho que nos vamos a quitar de ahí ya esto solo tiene que esperar luis a que le digan de que ya se puede ir a la ver ni y si no ahorita están los vigilantes ahí nos vamos a hacer lo de los panes porque no nos van a dañar lo bueno que con la gopro casi no se echa de verba entonces nos vamos a poner de este lado van a esperar a que salga el niño luisito pues fíjense de que ahorita ya empecé a sentir el dolor hasta por aquí y ya el brazo ya lo siento como ya como que dormidón ahí mira dicen que la vacuna está haciendo más chichonas las mujeres es verdad ojalá que me crezca la otra no va para los que nos preguntan que vacuna nos hicimos fue la moderna la moderna así que no sé como nos va a ir sobre el brazo si ya lo empiezo a sentir como que ya medio ahorita vamos a ir a almorzar vamos a ver que comemos porque en realidad un sándwichito no es nada se hace así se hace el bodoque y piense de que a tiempo la ve lo que estaba grabando porque llegó el vigilante que dicen que sólo el canal 10 tiene permitido de grabar ahí adentro de ahí nadie más pero nosotros nos vale chorizo siempre grabamos con precaución si nos ve el vigilante saludito si nos ve el vigilante pero nosotros siempre grabamos sólo que yo grabé un poco mal cuando nos pusieron la vacuna es que me puse tan nerviosa nerviosa que bueno nosotros nosotros lo vimos y quedó parado vale no quedó bien en edición luis lo valdo ya lo edito ya salió perfecto por ahí disculpen si se ve todo hecho pija así apenas me veo yo si apenas se ve luis pero ahorita estamos aquí en la utf pero lo que son de son zonate y recuerden bueno aquí ha cambiado gente se ha cambiado ya no hay champas ya así que hay que hacer dos plantas porque puedan ver porque si recuerdan antes era de puro champerillo y hay una que si hay otra que no hoy está comedora y mira y como ha cambiado de aquí va si igual yo me como el sito de la policía creo yo no la policía está más allá pero hice pnc mira los conos ajá o quizás para que vas de parque si si va eh mira la chatajerería chatajerería ¿quiénes pueden encontrar tus puestos de de carros? del puerto vergo de puertas y todo puertas ¿cuándo venías a alguien? miren nunca me había puesto tan nerviosa pero tan nerviosa en el momento que ya me iban a poner la vacuna en el momento si me puse súper nerviosa y grabé mal pero bueno se vale cuando uno se pone porque aquí no es como en otros países que te dejan bien vergon grabar aquí te tiran perro es que el vigilante me veo si el vigilante solo canal 10 cual canal 10 si nosotros lo que estamos haciendo es motivando a las personas que vengan a vacunar es lo que quiere el gobierno exactamente es lo que quiere el gobierno porque nos impide entonces grabar a nosotros exactamente osea otra cosa que era uno no no vengan a vacunarse pues si hasta nos venimos a vacunar nosotros estamos motivando a ustedes que si pueden quieren pónganse la vacuna para que no les de el soco para que no les de el soco bien fuerte sino que les de un medio soco leve si no entiendo porque no nos quieren dejar grabar exactamente yo no se que pedo pero en fin logramos grabar algo no lo que esperábamos si hubiera salido un vlog mejor hubiera salido un vlog mejor pero lo siento gente hicimos todo lo que pudimos y hoy había cortado fíjate y no porque hubiera grabado eso la música la música oh 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 la tracción de locuda tengo que recuperar esas fuerzas que tengo porque estoy más débil necesito comida es que un sandwich no es nada ya hicimos cada gramos porque íbamos bien precisos y vamos avanzando en la fila es que avanzó bien rápido en la fila es que no se tardó mucho va como cuanto le pones 2 y 2 ya estábamos afuera pero entramos antes 25 con este minutos vale 35 hoy le quedamos la canilla al burger house porque nosotros siempre vamos al burger house pero nos quedamos más cerca aquí metro centro pasamos a comprar una hamburguesa chiquita vale si ve con papito y sodito nomás solo para pasar el susto va si para irnos alimentados para la casa oooh niña chami que opina niña chami bueno entonces nosotros vamos a almorzar bicho así que vamos después seguimos en la grabación bueno pues para terminar el blogcito de la vacunation contra el soco bichos este no lo quise terminar ese mismo día que me vacunaron dije yo no lo voy a dejar a que ya es tarde hora del pan bicho entonces lo quería dejar para dos o tres días después para que yo decirles que es lo que sentí cuáles fueron los síntomas que teníamos del soco porque si no me van a preguntar ustedes hey Stephanie que te dio que reacción tuviste si te dio calentura si te dio un montón de cosas entonces dije yo no lo voy a dejar hasta ahí y este después les voy a explicar entonces ya llevo hoy son tres días y el primer día que me pusieron la vacuna si se sintió cabal talegazo bicho como que cabal te inyecta y se siente como que donde se riega y se te pone todo duro el brazo como que te han metido un gran vergazo que ni ay no me toque entonces yo si sentí en el mismo momento pero conforme fueron pasando las horas paso el día el dolor me venía más fuerte que yo ni lo podía mover porque me dolía tanto el brazo pero no me dio calentura no me dio dolor de cabeza el primer día yo super bien solamente el brazo que me estaba de joder que no lo podía mover pero medio lo movía porque no quería que me quedara como que tieso y después me iba a salir más peor la cosa entonces este Luis solo le dio el dolor de brazo pero le dolió menos que yo el si le de un 6-7 le dolía a mi quizás de un 9 a 10 me dolía un vergo el brazo pero ya ahora pues yo ya lo puedo mover ya me siento nice ya me siento pipirin ya bien galán entonces ya podemos hacer ejercicios ya podemos hacer movimientos extremos y entonces por eso dejé el bloquito así entonces para los que me preguntan cuál me puse pues déjenme decirles que me puse la moderna que dicen que esa sí la del dolor de brazo la Sinovac creo yo que se llama no sé corríjame ustedes esa sí no dio ni un efecto ni calentura ni dolor de cabeza ni brazo esa sí no dolió absolutamente nada pero la moderna sí te chinga un buen el brazo que Dios mío que yo hasta calambre me daba en todo el buche bicho pero el segundo día igual me amaneció con el dolor de brazo súper fuerte y me cayó un dolorcito de cabeza bien feo pero me tomé una acetaminofén y pues me pasó pero antes de ponerme la vacuna yo me estampé 12 acetaminofén para que no me cayera de vergazo el putazo y con la vacuna pero todo súper bien sólo que no yo esperaba grabarles mejor el blogcito pero desde que la seguridad nos vio grabando y esto que llamamos la agro pro que nos llamara mucho la atención estaba como que muy acosador ya encima que miren dónde grabando que sólo el canal 10 puede venir a grabar que aquí nadie y yo ya había dejado de grabar y todo entonces no le grabé muy bien va yo lo digo para las personas que adelantan el vídeo que se les aburre entonces dicen adelantarlo entonces este yo en el momento que me van a poner la vacuna yo grabé fatal que ustedes lo van a ver bien el vídeo pero yo cuando vine a ver ya estaba parado el vídeo y así grabé súper nerviosa si apenas me grabé yo ahí adentro si pudieran observar ustedes era pequeño a Luis lo logré agarrar él me dijo que yo me iba a grabar porque eso habíamos pensado por si no nos decían nada de la seguridad pero como nos chingaron entonces dicen no yo no me voy a grabar grabate vos pero como Luis iba atrás de mí entonces me senté yo Luis se puso la vacuna a él si lo logré agarrar bien yo me salí corta de la cabeza grababa muy abajo me puse súper nerviosa que hasta me temblaba las manos bicho y si pudieron ver apenas y como hasta por acá me zamparon la vacuna no como que hubiera sido bien pero como hubiera agarrado aquí pero hasta por allá y como pero yo no quería perder ni un momento desde donde nos ponían la vacuna y todo entonces pero si para los que preguntaron pues ya quizá yo estoy bien gracias a Dios no me esté más fea que lo que estoy jajaja pero si súper bien así que si ustedes quieren el segundo video la segunda dosis contra el soco déjenme en los comentarios y ponganme si queremos el segundo video contra el soco y entonces yo lo voy a hacer si ustedes quieren para ver qué reacción me da si es lo mismo o no porque hay personas que tienen la curiosidad de porque no se la ponen de decir no es que no sé que me va a agarrar que aquí y que no sé cuál y que aquí entonces normalmente solo te da el dolor de brazos y que ustedes vacúnense contra el soco es muy importante y bueno pues nosotros terminamos este videito aquí mil gracias por ya haber llegado al final de este video y vamos a hacer una dinámica de a las cuatro personas que dejen su comentario aleatoriamente no importa si sea el primer el segundo el tercer no importa va a ser aleatoriamente vamos a escoger a cuatro personas y les vamos a mandar saluditos con mucho 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 amor para que si ustedes pues se motive a comentar más y decir que es lo que les gustó que es lo que no les gustó y que si quieren su saludo y muchas gracias a los que se han suscrito a todos los que dejan su like se les agradece de corazón bicho nos vemos en un próximo video no sé cuándo no sé dónde pero nos vemos hasta la próxima y